Yo no sabía que le daba propina cuando uno iba a pasar emisión o inspección al carro. Pues con mi marido iba a pasarle emisión al carro, no emisión, inspección. Y en lo que estamos en la fila esperando me dice el que chequeara las luces. Si estaban buenas las de adelante y las de atrás. Y cuando yo me bajo pues todas las luces prendían y parpareaban igual las luces de emergencia y todo eso. Y a la hora que me tocaron que metieran el carro en nosotros, dice el hombre que tenía una luz quemada. Cuando ya le había chequeado yo, bueno la chequeé yo, no mi marido. Y dice el hombre va a ser, eran 20 que cobraban por la inspección. Y dice el hombre va a nacer, dice 38, o sea los cobraba 18 por la luz, por ponerla, la lucita, por ponerla y portarla, ¿verdad? Entonces salía el 18 a la lucita, usted es que es barata. Este, ah pues y me dice, me dice el no ando en efectivo, me dice para pagar, le digo yo, pero aquí con tarjeta se paga. La vez pasada que yo vine le digo, pagué con tarjeta. No, me dice él, este, hay que ver, me dice este, ¿cuánto es lo que va a ganar? Pero ya te dijo que es 38, le digo yo, él va a poner en el papel, le digo yo, allí que le da uno para ir a cancelar. Y le digo yo, yo ando en efectivo, te voy a dar los 20. Vengo yo de Juan, vendeme, porque yo pensé, pues que dije yo, pues le creí. Y dale que usted, mi marido le va dando los 20 dólares de propina. Y le digo yo, puede ser bruto vos, le digo yo, porque tú estás sacando 18 por esa lucita, le digo yo, que te está dando y todavía le estás dando propina. Y le digo yo a él, bien enojado, no me jodas vos, le digo yo, para esa gracia, ni te hubiera dado, le digo, los 20 dólares. Y le digo yo, nunca he visto que alguien le esté dando propina, le digo yo, he estado en la fila ahí varias veces, le digo, cuando he venido. Cuando me he tocado y los años, nunca he visto que alguien le esté en efectivo, le digo yo, la propina, le dicen que están haciendo su trabajo. Miren, yo entiendo cuánto, en un lugar donde se tiene que dar propina, sí se da, pero anda regalando el dinero. No es que yo tenga como. Ay, perdón, es que te gusta todo. Algo horrible. Ay, es que ustedes yo regañé al hombre por eso, porque me quitó mi 20 dólares y lo regaló a ustedes. Qué barbaridad, qué injusticia.